en este ejemplo ejemplo 7 on long click vamos a trabajar con el on long click que realmente no tiene ningún misterio pero hay un pequeño detalle que es el valor booleano que devuelve cuando se pulsa prolongadamente que no hemos tratado todavía y vamos a tratar vale entonces bueno vamos a cambiar como siempre de momento nuestro liner layout para hacerlo fácil y aquí simplemente añadimos un botón liner layout lo voy a poner vertical este elemento voy a quitar este botón lo vuelvo a añadir ahora me ocupa ese espacio y añado debajo un textview cualquiera si queréis vamos a ponerle un tamaño de texto un poco más grande porque va a ser simplemente un mensaje de texto que vamos a visualizar tv mensaje y el botón de escuchador pulsa pulsación breve o larga pulsación breve o larga bien una vez que tenemos nuestro interfaz lo que buscamos es pulsar sobre el botón de manera corta o de manera larga y vamos a ver como interfiere una en la otra entonces en el main activity vamos a recuperar el botón la clase botón ya sabéis que a partir del find view baby r.id punto botón guión bajo escuchador y aquí hacemos un vamos a ver vamos a ver vamos a ver sobre botón alt intro para que importe la clase botón y aquí ya set on long click listener set on long click listener New on long click listener y sobre el mismo botón voy a añadir otro escuchador que ya conocemos bien que simplemente es el set on click listener New on click listener, este no tiene ningún misterio entonces vamos a ver la diferencia entre el long click listener y el click listener en las recas que hay una diferencia evidente es cuando es llamado vamos a decir cuando es llamado evidentemente este con un click normal y este con un click largo pero vamos a verlo bien, vamos a recuperar ese text view en ambos casos tenemos un text view vdr.id.tv mensaje y sobre él vamos a hacer un set text en paréntesis set text pulsación larga pulsación corta sobre el mismo componente estamos escribiendo pulsación larga o pulsación corta cuando lanzamos la aplicación vamos a dejar, vamos a pulsar un leve click y una pulsación larga para ver la diferencia al hacer un clic simple al hacer un clic simple con la pulsación breve sale un texto de pulsación breve al dejar pulsado aparece pulsación larga pero luego vuelve a aparecer pulsación corta también aparece la pulsación corta bien, vamos a ver qué pasa aquí para empezar en este evento long click listener el primer realmente es llamado varias veces y tenemos que aquí vamos a entender a ver si vemos el significado de este valor boleano que tenemos aquí de vuelta si nosotros devolvemos un true lo que estamos diciendo es que el evento ya ha sido tratado y no queremos que se propague pues ahora se produce la pulsación larga entra aquí en este método y al soltar ya no se activa el onclick normal vale ya no se activa el onclick normal el onclick normal se activa no cuando pulsas sino cuando sueltas a ver qué pasa aquí comento estas líneas de los long click listener pues cuando hago un click ahora voy a dejar pulsado dejo pulsado no sucede nada porque el onlong ha sido desactivado y al soltar ahora suelto se produce la pulsación corta es decir la pulsación corta es llamada cuando sueltas vale, el click normal se le llama cuando sueltas cuando dejas de presionar vale sin embargo el onlong click listener sucede cuando voy a volver a a instalarla reinstal pues sucede cuando pulso largo ahí se produce la pulsación larga y como ya le tengo que ya ha sido tratado el evento ya no se propaga hacia la pulsación corta o sea este evento ya no entra aquí vale ahora más o menos yo creo que queda claro ¿no? la diferencia y el porqué del return true o false vale vamos a añadir ahora un componente de mayores que sería el on touch sobre el botón también vamos a agregar set on touch listener new on touch listener vale y en este caso voy a quitar el long el long click listener ¿de acuerdo? voy a quitar y me quedo solo con el on touch listener en el cual pues también hago lo de pulsación corta pulsación larga perdón o sea a los efectos va a ser igual que el on long click listener pero aquí es on touch listener on touch listener vale bueno y vuelvo a ejecutar la aplicación pulso dejo pulsado estoy pulsando apretando presionando suelto y se ha la posición cortada más o menos el efecto es el mismo más o menos vale entonces el on touch listener más o menos viene a ser parecido porque estamos viendo por el on click listener pero la diferencia clara está en la cantidad de información a mayores que nos da el touch con diferencia al click en el fondo en el nombre lo está diciendo una cosa es hacer un click y otra es pulsar o presionar o en fin vale bueno aquí está la diferencia clara el view es lo mismo que antes vale pero aquí viene un objeto que es muy valioso me refiero a que es valioso por lo siguiente el motion event es ahora mismo lo que sería el evento el evento que se está produciendo vale el evento que se está produciendo entonces sobre ese motion event podemos recuperar que acción se produce que acción se produce entonces hacemos un switch de esta acción pace a busca acú en la di en acú sac acú acú Bueno, entonces, en caso de que se produzca un action down, una acción de pulsar hacia abajo, vamos a decir, presionar, a ver si lo pongo bien, switch, llave, llave, pulsación, presionando, y hacemos un break, y aquí, acción, up, soltando. En realidad, no hace falta más opciones. Bueno, claro, el key events no es que pulsa una letra, sino que hacer un evento motion events, motion event action up, o motion event action down. Bueno, en este caso, ahora, que es lo que tenemos. Entonces, cuando pulso hacia abajo, vamos a decir, cuando presiono, hago un click, y veis, presionando. Y cuando suelto, sale pulsación corta. ¿Por qué? Pues porque el action up se escribe, raramente se escribe, pero lo pisa luego el evento de long click listener. ¿Vale? O sea que, esto sí se escribe, pero no nos da tiempo a verlo, porque lo pisa este. Entonces, si nosotros aquí decimos, ya ha sido tratado el evento, no quiero que se propague, ¿vale? El on click listener no va a funcionar. Presiono, ahí está presionando, y al soltar, pulsación soltando. O sea que, si se ejecutaba esto, pero luego venía el on click y lo pisaba. Bueno, y entonces, aún no queda ahí la cosa. O sea, ya estamos diferenciados entre presionar y soltar. Pero es que el touch, en sí, nos sirve para hacer, o recuperar muchísima, muchísima más información. ¿Vale? ¿Qué tipo de información? Pues, veréis. Por ejemplo, en cualquier caso, o sea, aquí hay más casos, hay más tipos de acciones. Hay más tipos de acciones que no, no las estamos tratando realmente. ¿Vale? Hago presión hacia abajo, pero ahora me muevo con el dedo presionado, me muevo y se está ejecutando otra acción. ¿Y qué acción es esta? ¿Vale? ¿Vale? Suelto. Y sí que está la acción app. Es decir, con esto estoy demostrando que hay más acciones ahí. Por ejemplo. Bueno. Está el action move. Action move. Action move. Default lo voy a quitar. ¿Y qué hace el action move? Pues el action move se ejecuta cada vez que está detectando que tú estás moviendo el dedo que está presionando la pantalla en esa zona, en ese botón. ¿Vale? ¿Vale? Y por ejemplo, podemos mostrar cosas como incluso en qué coordenada x y estamos. Estoy hablando de get, bueno, del motion event. Es que el motion event tiene muchísima información. ¿Vale? Como get x y te da la coordenada x en la que estás. Y aquí, motion event. Y te da la y. ¿Vale? Recuperamos la x y la y. Pues cuando pulso en el botón y muevo, me está dando la coordenada x y. Teniendo en cuenta que es coordenada x y. x, x, 0 y 10, 95. Teniendo en cuenta que decía que es con respecto al origen 0, 0 que está arriba del todo. ¡Vale! 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 ¡Vale!